Han ido avanzando, hay algunos que llevan mucho más tiempo que otros, ¿cierto? Hay niños que están ahora pasando a segundo medio y que partieron en cuarto básico, en un violín. Y hay niñas como las que están aquí adelante que en marzo, abril, algunas en junio, julio, llegaron ilusionadas por un violín desarmado, nuevo, armar el violín, afinarlo. Un instrumento es algo súper noble, súper entretenido y es muy similar al deporte en cuanto a la práctica. Yo me imagino que aquí muchos hacen deporte y cuando dejan de ir a jugar el deporte que sea un mes, cuesta retomar el training que uno traía. Esto es lo mismo, cuando uno deja de practicar un instrumento durante un tiempo, cuesta también los dedos avisan al tiro. Entonces, ha sido un proceso lento, sobre todo el violín, que para mí, en lo personal, es uno de los instrumentos más difíciles que existen, ¿ya? Junto con la trompeta. Para mí, son los instrumentos más difíciles que hay, porque el violín, a diferencia de las guitarras o los bajos, no tienen trastes, esos fierritos que uno les ve, en donde yo me puedo ir guiando en la ubicación del instrumento. El violín, si yo me muevo milimétricamente mal, suenan los gatitos que ustedes escuchan en la... Yo soy súper normal en el proceso de práctica, pero yo quiero felicitarles porque han tomado una decisión súper linda, súper noble de practicar un instrumento, fomentarles como familia la practica de un instrumento. Sigan apoyando a sus niños, en el momento que les digan, ya no quiero tocar más, díganle, no puedes dejar el... No. Nunca presionan a un niño cuando quiera tocar un instrumento. Nunca presionanlo, porque van a terminar aburriendo. No lo presionan, es un proceso. ¿Ya? Así que, sobre eso. Vamos a partir entonces con nuestra muestra, y vamos a escuchar a las más chiquititas, pasen adelante, que es el semillero de violín. Son las niñas que partieron hoy día y van a interpretar una melodía que es parte del ejercicio de ejecución instrumental del primer método que se llama Sussur. Pasen adelante, señorita. Les damos un aplauso para que estén. Gracias. 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 ¡Vamos a ver. Una de las noches fue el amigo de Sussur. ¡Vamos a ver! y ahora vamos a interpretar el clásico Estrellitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.